Vimos tiburón toro hermanos, muchas personas pensarían que cuando viene un tiburón hay que correr y nosotros no, queremos tenerlo cerca, vamos a ver ahorita si lo volvemos a encontrar, que locura, nunca pensamos encontrarnos aquí un tiburón de ese tamaño. Venimos por unas aguas de crema de coco, a huevo hermanito, gracias, miren nomás, hijo de su madre, si no, dos, si miren sin plastiquito papá. Otro día más aquí en Cancún hermanos, vamos ahorita a un arrecife que está en la zona hotelera, últimamente he estado saliendo mucho con mis compas y hemos estado yendo mucho a explorar arrecife. ¿Qué quiere decir esto? Que no tomamos ninguna lancha ni ningún tour para ir a conocer algún arrecife. ¿Por qué hago esto? Porque me he dado cuenta que en esos arrecifes hay más vida marina que en los que va el turismo. Por alguna razón, no lo sé, tal vez sea el impacto que hacemos como turistas hacia los arrecifes o la cantidad de gente, lanchas que pasan. Llegamos ahorita, vamos a ir a la playa, vamos a caminar un buen tramo y llegando ahí nos metemos al mar literalmente. Para hacer esto, obviamente necesitamos tener conocimiento de a dónde vamos, corrientes, si pasan lanchas o no pasan lanchas, si el clima está bueno o no está bueno. Obviamente hay que saber nadar. Vamos ahorita para allá. ¿Puedo pedir una moto? ¿Perdón? ¿Puedo tomar? Voy. ¿Ya, ya, 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 ¿se iniciaron? No vamos apenas a hacer snorkel. Nuevamente nos vamos a meter a hacer snorkel aquí en Chitales, que es donde está Punta Cancún. Y hoy la marea está muchísimo más tranquila, muchísimo más rica, entonces va a ser más rico el snorkel de hoy, ¿no? Esperemos encontrar mucha vida marina. Ahorita estoy metiéndome al mar porque está bien suavecita aquí. Pues vamos a empezar a darle, vamos a empezar a ver qué encontramos. Ahorita lo importante es aprovechar el tiempo y la luz porque siempre venimos súper tarde y nos agarra en el atardecer. Está increíble esto, o sea, es una piscina. O sea, sí es la vida, compas. Mira que está el nanny. ¿Qué tal? Está la marea, papi. No manches, ¿te ves? Increíble, cabrón. Qué bonita vista. Vamos a empezar, vamos a empezar a darle. ¿De dónde te hace, güey? ¡Vamos! Ahí está, cerro. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 tratar de compartirles el estilo de vida de esta zona, que es, bueno, yo vivo en Cancún. Bueno, hermanitos, mi nombre es Elita Strip, para los que no sabían, si eres nuevo, pues te invito a que te suscribas, compartas este video si te gustó. Pues gracias, hermanitos, por dedicar tiempo en ver este video, ya saben que el tiempo es el recurso más importante, nos queda conocerte en muchísimos lugares, nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias!